Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Líbranos Señor Dios nuestro. En esta noche Señor Jesús queremos pedirte que nos libre de todos los malos pensamientos, de los malos deseos. Que tu sangre preciosa en esta noche se derrame sobre nuestras vidas Señor Jesús para que podamos descansar en paz. Inicialmente amado Dios, a esta hora de la noche queremos darte gracias por nuestra vida. Gracias Señor Jesús por las personas que me rodean. En un acto de fe quiero nombrarte a mis familiares, a mis hijos, a mis nietos, a mis allegados y darte gracias Señor Jesús por la vida de cada uno de ellos. Porque tú con tu sangre los cubres y los has sellado en este día. Quiero pedirte que bendiga sus vidas. Que tu sangre preciosa se derrame también sobre ellos para que sean preservados de todo lo malo. Y también quiero agradecerte Señor Jesús por esas personas que te acabo de nombrar, esas personas que tanto amo. Quiero agradecerte Señor Jesús porque en ellos pude encontrar comprensión. Porque en ellos pude encontrar una amistad, ese amor, esa fortaleza en los momentos difíciles que ha afrontado Señor Jesús. Gracias por la bondad de tu sangre preciosa. Gracias Señor Jesús por este día que pude vivir al lado de esas personas que amo. Quiero vivir Señor Jesús siempre en tus manos porque sé que ahí puedo estar tranquilo. Quiero que cada una de mis palabras, de mis actos sean para mayor gloria y honra tuya. Por eso en esta noche quiero alabarte Señor Jesús, quiero bendecirte por todo ese amor que has derramado en mi corazón. Hoy clamo tu sangre preciosa para que me permita descansar tranquilo, para poder dejar cualquier preocupación que tenga y que no pueda resolver. Confío en ti Señor Jesús, tengo el corazón abierto en esta noche para recibir de tu sangre preciosa. Porque tu sangre Señor Jesús me da fuerza, porque tu sangre Señor Jesús me da poder. Sé que cuando imploro tu sangre preciosa Señor Jesús, tú me la regalas de manera abundante, para el perdón de mis pecados, para que de mi vida se aleje el maligno. Gracias Señor Jesús por escuchar en esta noche mi oración, gracias por transformar mi vida para tu gloria. Necesito de ti Señor Jesús, ven en este momento a llenarme de paz Señor Jesús, que a través de esta humilde oración podamos transformar nuestra vida para mayor gloria tuya. Necesitamos de ti Señor Jesús para salir adelante, necesitamos de ti Señor Jesús para que nos cubras de todo mal, para que alcancemos nuestros sueños y es tu santa voluntad, para que nuestros proyectos Señor Jesús estén siempre en tus santas manos, estén cubiertos por ti Señor Jesús, porque sabemos que todo va a estar bien. Todo va a estar bien Señor Jesús, en esta noche queremos dormir tranquilos Señor Jesús, sabiendo de que tú vas a estar a nuestro lado, de que tu sangre preciosa nos va a preservar de todo mal, de todo peligro, de toda inundación, de toda catástrofe, de la naturaleza Señor Jesús y del maligno también. Gracias Señor Jesús porque sabemos que no vas a permitir que nada, que nada malo nos suceda en esta noche. Para finalizar quiero pedirte con mucha fe Señor Jesús que pases tu mano, que pases tu sangre por todo mi ser, por la familia, que pases tu mano por mis hijos, por mis nietos Señor Jesús y me hagas recuperar las fuerzas perdidas el día de hoy para que pueda descansar tranquilo. Amén. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les doy el corazón y el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Cristo habite en sus corazones, que tengan un bendecido descanso nocturno. Les acompañó su hermano Alberto, y les mando un gran abrazo en Cristo. Gracias por acompañarme en esta oración que hemos hecho con tanta fe, para que podamos descansar tranquilos. Gracias. Gracias. Gracias.